Dígale que estoy muriendo poco a poco sin su amor Mis penas van creciendo por dentro y no miro salir el sol Dígale, ya no puedo más con esta soledad Con esta soledad Con esta soledad Con esta soledad Y que no sabía nada de ti Hoy que te he encontrado al verte a mi lado No supe siquiera nada que decir Solo te miraba pues no lo creía que ahora te tenía frente a mi Estaba emocionado Y no supe como Te tomé en mis brazos y un beso te di Después me dijiste Que olvidará todo Porque tú no puedes vivir junto a mí Que seamos amigos Por toda la vida Que me quieres mucho Pero tienes que partir Solo en mis noches Quiero pensar en mis noches Quiero pensar en mucho Cuando tú te vayas ¿Qué será de mí? Te quiero Y me quieres Con amor sincero Con amor sincero Con amor sincero Que Dios te bendiga Si tienes que partir Si tú así Si tú así lo quieres Que yo olvide todo Porque tú no puedes vivir junto a mí Seremos amigos Por toda la vida Y aunque nos queremos Tú tienes que partir A ese hombre que te pide Amor No lo hagas llorar No lo hagas llorar Tú eres todo para él Y ya jamás A ti podrá renunciar Su pecho encierra tantas cosas que Te quiere decir Te quiere decir Te quiere decir Pero no hay tiempo Ni momento En que tú Lo quieras Oír No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Necesita de ti Tú eres Tú eres Tú eres Su locura Ya no lo hagas sufrir Qué triste Qué triste Qué triste Es su vida Y qué amargo dolor Me causa El decirte Que ese hombre Soy yo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Esperando Que le des Una oportunidad Pues el dolor No hay tiempo 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 Yo no hay tiempo No hay tiempo Que le des ¿Por qué la rosa se viste, de luto y de desencanto? ¿Por qué la rosa está triste, pues no está el palomo blanco? Ya no estés triste, tierna flor, resiste, él regresará. Ese palomo también está solo y te ama además. Y regresaré, porque te quiero. Mi amor es fiel, fiel. Y regresaré, porque te quiero. Mi amor es fiel, fiel. Ya no estés triste, tierna flor, resiste, él regresará. Ese palomo también está solo y te ama además. Y regresaré, porque te quiero. Mi amor es fiel, fiel. Y regresaré, porque te quiero. Mi amor es fiel, fiel. Y regresaré. Marchí del alma, triste el pensamiento. Y regresaré, si te quiero. Mi amor es fiel, fiel. Y herido el corazón, atravesando la existencia misera. sin la esperanza, sin la esperanza de encontrar su amor. Yo quise hablarle y decirle mucho, mucho, pero al intentarlo, mi labio ennudeció, nada le dije, porque nada pude, pues era de otro, pues era de otro y a su corazón. Yo quise hablarle y decirle mucho, mucho, pero al intentarlo, mi labio ennudeció, nada le dije, porque nada pude, pues era de otro, pues era de otro y a su corazón. La dama, dime una cosa, tomando mi última rosa, ¿a dónde vas? Y dime qué te molesta, sé sincera, sé honesta y dímelo. Puedes marcharte si quieres, alguien tú sin mí no mueres, lo sabes bien. Solo quiero que me des tu perdón, por no hacer feliz a tu corazón, y saber a dónde vas. ¿A dónde vas? ¿Qué encontrarás más allá? ¿Puede ser algo mejor? Un castillo hecho de amor, o algún rincón. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué tienes que partir? Dime qué es lo que pasó en esta casita que es nuestro vivir. Dime qué es lo que pasó Dime qué es lo que pasó Puedes marcharte si quieres, al fin tú sin mí no mueres, lo sabes bien. Solo quiero que me des tu perdón, por no hacer feliz a tu corazón y saber.